Sí, muy buenos días. Hoy día de pesca. Hace ocho días estaba yo pescando en esas piedras. Y pues hoy me encuentro hoy. Nos vamos a pescar un rato aquí en el barco. Hoy me toca ir hoy a Condo del Mar. Vamos ya de pesca hoy. Y a ver qué puedo sacar el día de hoy, amigos. Muchos saludos por todos los compañeros de la pesca. Y despeden. ¿Qué puedo sacar el día de hoy? ¡Viva! 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 no traigo nada 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 no traigo nada